Bienvenidos a Watchin' Art Gracias por ver si el video Por la vera del río llegaba el sonido hasta a mí de una charanga. Y siguiendo mi oído encontré aquel camino y también la charanga. Gente que canta bailando y bebiendo rifeiro. Y una chiquilla llorando bajo un castiñeiro. Dime quién eres, muchacha de tristelina. Yo soy un caminante perdido. Amigo, tu amigo. Me contó que su bien nunca más volvería. Y su voz le temblaba y su llanto seguía. Yo le hablé de otro amor y de cosas bonitas. Y ella no contestó y su llanto seguía. Canta tus penas al aire y ven conmigo. Pon tu mano en mi mano, soy tu amigo. Entre vueltas y vueltas nació su sonrisa. Entre gentes sencillas, entre besos, entre risas. Entre vueltas y más vueltas. Entre vueltas y más vueltas se perdió de mí. ¿Dónde está? Guardo un recuerdo de ti, tu sonrisa. Entre vueltas y más vueltas, entre rueltas y más vueltas y más vueltas.